En este video veremos como encender un auto puenteando la marcha. Cuando tu vienes a tu auto y pisas el clutch a fondo, ahí esta, y giras la llave, y no pasa nada, esto te indica dos posibles fallas, puede ser una falla en tu interruptor de encendido, puede ser una falla de esta pieza, o puede ser una falla del relevador. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos hacia el motor, en donde esta la marcha, vamos a abrir, ahí esta, ya esta abierto. Bueno, aquí en la marcha vamos a encontrar generalmente tres terminales, una que viene desde la batería, esta es la terminal de corriente de batería, va a salir otro cable que va hacia el interior del motor de arranque, se llama burne de campo, y el tercero va a ser una terminal a la que le llega la corriente de start, esa corriente de start, al momento en el que acciona su switch, manda la señal hasta acá, y hace que se accione el motor de arranque. cuando no llega la señal, es por esas causas que les digo, ya sea que no está llegando la señal, porque tengan un switch defectuoso, un interruptor de encendido defectuoso, o un relevador de arranque, que ya no funciona, entonces, para activar vamos a hacer lo siguiente, primero, vamos a abrir el interruptor de encendido, giramos la llave, y vamos a dejar en corriente de accesorios, la que está ahí, vamos a agarrar un caimán, un caimán eléctrico, ponemos la palanca, que esté neutral, siempre eso es muy importante, o se les va el carro encima, neutral, freno de mano hasta el tope, bueno vamos a desconectar la terminal de start, que en el caso de este jetta es, este cable rojo con negro que se ve aquí, desconectamos, como les digo, ya abrimos la llave, freno de mano, la palanca neutral, ahora lo que vamos a hacer es conectar un, una pinza del caimán eléctrico, en el positivo, y con la otra, vamos a hacer contacto, en la terminal, donde va este conector, aquí donde entra el conector este, es donde vamos a dar estar, igual como que giramos la llave, de dos a tres segundos, y si todo está bien debe de encender, entonces, vamos a enfocar, ahí va, uno, dos, ahí está, ahí está, entonces, esta es la manera de puentear el motor de arranque, entonces, vamos a ver, 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 vamos a ver